Mate, Plaza de Toros, presenta En la información nacional votan ya 23 millones de electores en Estados Unidos, mientras que Kamala Harris y Donald Trump buscan el respaldo de los indecisos. Además, en la información nacional avivan las confrontaciones políticas en el Senado de la República tras polémica reforma del partido Morena que fue aprobada ya por mayoría en comisiones. Además, tema relevante en la información local, 60 millones de pesos ya se invirtieron en mejoras del recinto ferial de Ismaquil para esta próxima inauguración. Tema importante también en el reporte meteorológico. Bueno, pues hay una alerta por la llegada de una nueva onda tropical que va a afectar a la península de Yucatán a partir de este próximo sábado 26 de octubre con fuertes lluvias. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer como cada mañana saludarles. Hoy el calendario nos recuerda que estamos a jueves 24 de octubre. Vamos transitando en el día 298. Faltan 68 días ya para despedir este año 2024. Hoy les deseo un jueves de éxitos contundentes. Nos vamos directo a la información meteorológica de esta mañana. Damas y caballeros, atentos a esta información meteorológica. El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional nos advierte que vaya finalmente tendremos la llegada de una nueva onda tropical que va a afectar a la península de Yucatán. Y esto estará ocurriendo a partir de este fin de semana en el que se prevé un aumento en las lluvias por la llegada de esta nueva onda tropical. Finalmente, para hoy, el pronóstico indica que se van a registrar un ambiente cálido, caluroso durante el día y cálido en la noche con probabilidades de intervalos de chubascos en el sur del estado de Campeche, en el centro y sur del estado de Quintana Roo, así como lluvias muy ligeras en el resto de la península de Yucatán. Bien, para el día de hoy y para mañana, para continuar la probabilidad de intervalos de chubascos en algunas zonas, no va a llover parejo, en algunas zonas de la península de Yucatán, si es que llegará a llover, debido al ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y el Golfo de México. Y para este sábado, como le comentaba, se prevé ya el aumento de lluvias potencialmente por la cercanía o bien el paso de una nueva onda tropical, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Damas y caballeros, vamos ahora al territorio de la información nacional. Por mayoría de votos, es decir, 24 a favor y 10 en contra, se impone el partido Morena y sus aliados en comisiones del Senado de la República para aprobar, en lo general, una polémica iniciativa de reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales para poder elevar a rango constitucional que las reformas a la Carta Magna no puedan ser ni impugnadas ni suspendidas. Esta iniciativa, polémica iniciativa, fue presentada por Adán Augusto López, el coordinador del partido Morena en el Senado de la República, y ahí comenzó todo este jaloneo. Fue de alguna forma simplificada, pues solo contempla dos de los cuatro artículos, así como dos y no cinco transitorios. Mire, para entender un poco ese tema, ¿qué es lo que ocurre? En este nuevo, llamemos debate político, le quiero platicar que la nueva reforma establece que no procederá ningún juicio de amparo contra reformas a la constitución política en las modificaciones. Es como si fueran intocables. Ahora bien, tras presentarse por parte del partido Morena la iniciativa de la llamada supremacía constitucional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también opinó del tema y señaló que se busca solamente fortalecer la ley de amparo y aclaró que es solamente una propuesta de los legisladores del partido Morena, pero vaya que ha encendido nuevamente el debate político. Nos vamos ahora al territorio de la información local. Están supervisando ya los avances significativos, por supuesto, en el recinto ferial de Ismaquil para celebrar su 50 aniversario. A marchas forzadas, trabajadores se están esforzando para terminar las adecuaciones que van a beneficiar a los asistentes a esta Feria Yucatán en la Comisaría de Ismaquil. Durante el primer recorrido de supervisión de este avance de la obra, la Feria Yucatán Ismaquil luce, por supuesto, una novedosa nueva imagen con la remodelación del 90% de su infraestructura. Vaya que hay un cambio radical en este recinto ferial. La inversión, como le comentaba, es de 60 millones de pesos y entre las principales áreas a remodelar se encuentran, por ejemplo, los baños, los techos y los locales, que ya lo había incluso comentado el hoy gobernador Joaquín Díaz Mera. La Feria Yucatán Ismaquil abrirá sus puertas, les recuerdo, este próximo 8 de noviembre y estará hasta el 1 de diciembre. Acompáñenme, vamos ahora a conocer la información más importante en el territorio internacional. Estamos a menos de dos semanas de las elecciones de este próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos y más de 23 millones de estadounidenses ya votaron de manera anticipada para esta contienda electoral, para estas elecciones presidenciales. Una jornada, por supuesto, en la que los candidatos, Harris y Donald Trump, buscan el respaldo de los indecisos en los estados todavía en disputa. Los primeros votantes han depositado ya su sufragio, ya sea en persona o por correo, según los datos que han dado a conocer el laboratorio electoral de esta Universidad de Florida. Ahora bien, varios estados, por ejemplo, entre ellos los disputados que son Carolina del Norte y Georgia, batieron récords el primer día de la votación anticipada. La fuerte participación, por así calificar esta jornada anticipada, se produce, mientras que Harris y Trump siguen luchando por una preferencia electoral en los siete estados más disputados a menos de dos semanas de esta contienda electoral para ver quién llega a la Casa Blanca en los Estados Unidos. Capas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que este jueves les puedo compartir y, por supuesto, cerramos este bloque informativo con el decreto del día de hoy. No esperes el momento ideal, jamás llegará. Empieza con lo que tienes hoy y ve consiguiendo más herramientas en el camino. Soy Antonio García, gracias por la oportunidad de saludarles, gracias por permitirme informarles y gracias por mantener abierta la comunicación a través de las redes sociales. Escríbame, yo le leo y, por supuesto, también le respondo. ¡Jueves! ¡Ánimo! Buenos días. ¡Gracias!